...paes, una pulgada más de estatura y dos años menos, ¿no? Dos años menos y un par de libros de peso. Muy bien, ahí está el maromero realizando el género. Usted no, este es Polo Pérez, el maromero está ahí, ahí está. Y nos preparamos para ir al centro mismo del tinglado, nuestro anunciador oficial, esta noche, Carl Lamar, está listo, pues, con los anuncios de rigor y el cinturón que se pone en juego esta noche aquí. Vamos, pues, con el anuncio. Aquí va. Gracias. Señoras y señores, esta es la pelea titular. 12 rounds de boxeo en el peso ligero júnior. Campeonato vacante, Asociación Internacional de Boxeo de las Américas. Esta pelea está sancionada por la Comisión Atlética del Estado de Texas. Presidente de la IBA, former Cy Young, great Dean Chan. El supervisor en el ringside, Norm Longton. El doctor ringside, Brian August. Los jueces, Gail Van Hoy, Gary Merritt, George Garland. A mi izquierda, en la esquina roja, de Cartagena, Bolívar, Colombia, pesando 128 y media libras, con un récord de 40 victorias, 18 derrotas y 3 empates, con 22 de las victorias por día de knockout, el ex campeón, Juan Polo Pérez. A mi derecha, en la esquina azul, en Mexicali, México, pesando 130 libras, con un récord de 61 victorias, 12 derrotas, 4 empates, con 40 de las victorias por la vía rápida de knockout, el ex campeón, mundial, Jorge, el maromero, Bayern. El árbitro, Lawrence Cole. Muy bien, aquí está el árbitro, llamando a los protagonistas, un verdadero personaje, el maromero, pero al margen de ello, sin duda un hombre con un récord excepcional. Sí, la verdad que sí, tiene un récord realmente impresionante, una larga trayectoria, que lo ha visto ganar 61 peleas, con solamente 12 reveses. Vamos a esta esquina, ¿qué deben hacer los protagonistas? El Polo Pérez. El Polo Pérez va a salir con la intención de aplicarle la mayor presión posible a su rival, él no es un noqueador, es un boxeador mayormente técnico. Y este personaje, el maromero Páez. Páez dice que va a salir rápido, como lo hizo en su última pelea aquí por Univisión, para que pruebe Polo Pérez la potencia que tienen los guantes del maromero. Muy bien dicho esto, atención en boxeo estelar. Por Univisión estamos en el Coliseo, en El Paso, frente a Ciudad Juárez, con una gran cantidad de aficionados hispanos que conforman nuestra platea. Está en marcha la pelea, 12 rounds, título de la Asociación Internacional de Boxeo, entre los ligeros uños, pantalón blanco para el colombiano, que es el primero en sacar las manos con una izquierda sobre la cara de este maromero. Un verdadero personaje, no solamente por vestimenta, por cuota de buen humor, sino también porque tiene antecedentes más que valederos, indudablemente para ser un hombre con grandes atractivos. Ahí está, con un extraño pantalón rojo, este maromero, que nos sorprende con unas luminosas zapatillas de color rojo también. En el centro del rino, un batallador, un guerrero, un hombre con una tenacidad extraordinaria atacando a este Polo Pérez, que no quiere juegos, que es la otra cara de la pelea, que es muy serio, nacido en Bolívar, Colombia, y también con una larga trayectoria fue campeón del mundo. El maromero tuvo, evidentemente, mayor repercusión, no es para menos, dadas no solo las características de cada una de sus presentaciones, sino también el tiempo que estuvo, que permaneció en primer lugar, y los rivales a los cuales enfrentó. Aquí está, tocando con izquierda en jab, el colombiano. Aquí viene Maromero, tira a la izquierda muy abierta, muy anunciada. No sé si está en buen estado físico Maromero. Me parece que el Polo Pérez está en un impecable estado. Chocaron, cuidado ahí. Se tomaba el ojo derecho el Maromero, sorprendido. Ahora, bien arriba Polo Pérez, vamos a ver. Tira a la izquierda en gancho. Sí, esa fue la gran interrogatoria en la última pelea del Maromero, su condición física, lució muy bien los primeros 5 o 6 asaltos, pero ya lo que fue el resto de ese combate, que estaba pactado solamente 10, se lució bastante fatigado al final, como que no le quedaba mucha reserva. Y hoy, evidentemente, al ser 12 rounds, y al traer un buen estado físico, el Polo Pérez, el colombiano, se convierte, sin duda, en gran protagonista. Pero bueno, ahí usted lo tiene al Maromero. Alguna vez se dijo más ruido que nueces, pero es que él es atrevido, fuerte, agresivo, valiente. Un hombre que tiene una gran absorción al castigo, al margen de la vestimenta y de lo simpático que pueda aparecer sobre el ring. El Polo Pérez es un boxeador mucho más serio, quizás sin tantos matices, pero evidentemente un hombre muy duro, muy valiente también, y creo que el espectáculo a todo nivel está asegurado. Estamos en la parte final del primer round, ¿eh? Aquí viene la campana para culminar esta vuelta, ahí va. Aquí está la campana, el comienzo de la segunda vuelta, pelea por el título de la Asociación Internacional de Boxeo, cuidado con la cabeza, de pantalón blanco, Juan Polo Pérez, de Colombia, frente a Jorge el Maromero Paez. Una pelea hasta ahora muy enredada, poquito clara, con algunos matices interesantes. Le tuvieron que cortar el mechón de cabello al Maromero que le molestaba en cuanto a la visibilidad. Llegaron ahí con una tijera y lo pelaron, lo raparon un poco más. A él le quedó una parte de cabello ahí que seguramente le fastidia. Pero bueno, las cosas extrañas. Este Maromero fuera de distancia, buena derecha del Polo Pérez sobre la cara del hombre de Mexicali, que creo que no le terminaron el corte de pelo. Pero en fin, el especialista en la cortada, Chuck Bora, que está ahí justo al lado de nosotros, fue el que se encargó de afilar la tijera para el corte de pelo. Aquí viene arriba Maromero. Tiene una izquierda muy dura, otra más. Una mano durísima a la zona hepática. Mano muy dura que le quitó el aire por un instante al Polo Pérez, cuidado, está trabajando bien con la izquierda abajo Maromero, una izquierda y una derecha ahora del Mexicano. Aguanta bien Polo Pérez, un hombre muy duro, muy valiente. Qué derecha, ¿eh? Tremenda, plena, plena la mano del Maromero Páez, sobre la cara del Polo Pérez que se va a jugar. La pelea es durísima desde el comienzo de este segundo round. La verdad que sí, cuando el Maromero se dedica a pelear y deja a un lado las payasadas, es un muy buen boxeador, es un boxeador muy inteligente y muy adaptable. Él sabe cómo cambiar su estilo, cómo variar su ataque para llegar a su oponente. Aquí están enmarañados por un instante en el centro mismo del ring. Estamos en vivo y en directo desde El Paso, en Texas, con esta cartelera de boxeo estelar. Están peleando el Maromero Páez y Juan Polo Pérez. Ninguno de los dos quiere dar ventaja. Buena derecha, Náperca, por parte del colombiano, la izquierda abierta del Polo Pérez. La amortiguó bien Maromero, izquierda del Polo sobre la cara del Maromero. Las dos manos otra vez del colombiano sobre la cara del Páez. Otra vez enganchado, lo traba el Polo Pérez buscando una pausa. La pelea tiene ritmo, tiene velocidad. No sé cómo va a ser Maromero para aguantar este ritmo, que va a trabajar duramente con izquierda abajo. Da la impresión de que el Maromero quiere liquidar ese pleito antes de los dos cerrados, definitivamente, Roberto lo está atacando con mucho. Está poniendo toda la carne en el lanzador, está trabajando abajo. ¡Oh, lo tomó! Con una derecha cruzada al mentón. Le faltaba seguramente aire con aquella izquierda al hígado, al Polo Pérez. Está el corteo, está el corteo, terminó. ¡Terminó! Ganó Maromero. Terminó, ganó Maromero por knockout en el segundo round. Una derecha cruzada al mentón. Ganó Maromero. Fatigado todavía, pero con una mano durísima. Definió la pelea, repito, con esa izquierda al hígado. Comenzó la fatiga. Cuenta regresiva del Polo Pérez, que se quedó sin aire, se cogió una mano izquierda que le dolió y luego la derecha va a ser la mano definitiva. Estaba errando Maromero ahí, pero vean cómo le foca. Con una mano durísima, por la cual el Polo Pérez queda definitivamente tirado la lona sin poderse recuperar. El ganador fue Jorge Maromero Páez por knockout en el segundo round. Estaba anticipando Jesse. El vigor, la fuerza, el temperamento y la personalidad del Maromero acortando el camino. Y ahí está el festejo sobre el final. No muy perfecto, pero bueno. Los años pasan y hasta la maroma cuesta. Ganó el Maromero por knockout en el segundo round. Ahí está siendo revisado por el médico de la Comisión Atlética Juan Polo Pérez, que cayó en esta segunda vuelta. Y nuevo campeón de la Asociación Internacional de Boxeo. El Maromero Páez. Nuestro anunciador, Carl Lamar, está en el centro del ring con la decisión oficial. Señoras y señores, se terminó la pelea en el segundo round a los 2 minutos 51 segundos. El ganador por knockout, Jorge, el Maromero Páez. Ahí está el premio, el ganador también. El cinturón que lo acredita como flamante campeón. Y esa muestra de buen humor permanente.